Los docentes de pastelería, los profesores, los profesionales de pastelería, somos organizados, somos dinámicos, tenemos una serie de cualidades y por eso nuestra actividad funciona mucho en cuanto a fórmula. Eso ya un poco lo dejamos claro anteriormente. Y actualmente el profesional ha tenido que actualizarse en cuanto a la tecnología, cosa no menor, profesional gastronómico en general, pero también a la ciencia. La ciencia que hay detrás de la tecnología, pero también la ciencia que va acompañando los procesos desde el punto de vista de los ingredientes, porque las materias primas han cambiado. Todos sabemos, por ejemplo, el mundo de las premezclas como ha variado hoy día. También los procesos han cambiado. Hoy día tenemos hornos que hacen un montón de cosas, tenemos máquinas que uno agrega los ingredientes y hace pan. Hoy día tenemos, no sé, termomix que cocinan. Yo puedo hacer un creme brulee dentro de un termomix. Por lo tanto, esta tecnología, es la ciencia, tecnología de los alimentos, identificación de los procesos se vuelve importante actualmente en el desarrollo de nuestras actividades. No es lo más importante. Lo más importante es, sin duda, el desarrollo de la habilidad y las técnicas de estrés. Pero, cuando nosotros tenemos este complemento, nos asegura el camino al éxito. Entendemos el porqué de las cosas, entendemos el porqué de algún error, de un defecto, o cómo solucionar o darle características especiales a un producto para un determinado proceso. Ya que es un poco lo que está detrás. Yo lo decía también a alguien que estudia de oficio, a alguien que es profesional, o se le cataloga a un profesional, debe responder, si bien no a todos no hay nadie que se lo sepa a todos, debe responder a este tipo de interrogante, o tener nociones técnicas de alguna cosa. Lo ponía en el ejemplo anterior, tener claro, no sé, los tipos de análisis. Ya, esto nos quedó pendiente, lo voy a pasar rapidito de la sesión pasada. La clasificación de los merengues. Los merengues es re simple porque son tres. Digo, hay otras clasificaciones que son muchos más, donde la mayoría son bien conocidos, bien utilizados por todos ustedes. El más utilizado es el merengue suizo, que es el que se elabora a baño María. Me encantó, me acuerdo cuando ayer parece que Diego me hizo una pregunta por el Instagram respecto de la temperatura, de que había visto que se hacían merengue, que se hacían tanto batidos de huevo o batidos de masas batidas sin materia de grasa, a partir de frío. Por lo tanto, esta temperatura no era tan necesaria y efectivamente no es absoluta. La explicación técnica, o más científica, tiene que ver, porque el óptimo batido de los huevos, principalmente de la clara, por la proteína y tiene que ver con la temperatura, se ocurre entre los 32 y los 40 grados. Por lo tanto, si yo caliento las claras o caliento el huevo, voy a tener un aumento de volumen mayor que con las claras frías. Pero además, como el azúcar es hidroscópica, voy a tener más velocidad de disolución de este azúcar durante el batido. El azúcar se va a disolver igual, si yo batido por la ficción, porque está en presencia de agua, recuerden que el huevo tiene un porcentaje alto de agua, por lo tanto, se va a disolver estos cristales de azúcar, que a su vez son carbohidratos complejos. ¿Y en qué se va a disolver el azúcar? En dos cosas, fructosa y glucosa, principalmente. Por lo tanto, sí se puede hacer a partir de frío un merengue, sí se puede hacer a partir de frío un bizcochuelo, la disolución de los cristales va a ser menor, por una cosa de temperatura, pero también va a ser menor de acuerdo a la formulación que nosotros tengamos. Es decir, en el caso de un merengue suizo, donde una parte de clara por dos partes de azúcar, es muy probable que si yo no lo caliento, no lo entibio, me queden cristales de azúcar, luego de que se forme el merengue, van a haber cristales que no se disolvieron. Y aquí sí se nota la temperatura. ¿Por qué me demoro tanto en explicarlo? Porque es súper importante el tener claro el porqué. El porqué de la temperatura, el porqué de la concentración de azúcar y el porqué de la proteína o lo que estamos mezclando, carbohidratos o azúcares, por un lado, y por otro lado, las proteínas de huevo que van a ser las que permitan que haya volumen, que se forme en esta burbuja de aire, que la lubrica el azúcar. Bueno, ese es el suizo que se hace en baño María, se bate, idealmente se bate en una máquina, y luego nosotros con este merengue podemos, como decía mi abuelita, enbetunar la torta, podemos hacer discos o secar discos, merenguitos, niditos de merengue, hacer merengue seco, con el cual se arman las tortas, se arman los dulces chilenos, o se puede utilizar como ingrediente para otra preparación, como por ejemplo para un mus, que sea un ingrediente, un componente de alguna preparación. Jorge, yo tengo una consulta de ese merengue suizo, a veces yo cuando lo he enseñado con los estudiantes, ¿sabes qué nos pasa y qué no nos sube? Nos queda como muy bajo, y no tiene la textura que debería tener el volumen, es como que si llegara como a separar, tener un poco de agua, ¿qué puede suceder ahí? ¿Y lo hacen en máquina? Sí, lo hacemos en la máquina, pero no sube mucho. ¿Pero en la máquina con batidor? No, batidora eléctrica. Primero batimos manual, y después sacamos, obviamente, y seguimos batiendo con batidora eléctrica. Una cosa relevante, insisto en esto de ideal usar máquina, dije yo, ¿cierto? No, no, no. La función de la máquina tiene que ver con incorporar aire, que es un poco lo que nosotros antes lo hacemos. Vamos incorporando aire, que se formen estas burbujitas dentro de la solución del merengue. Cuando el merengue, o cuando la mezcla es pesada, en el caso de este azúcar más clara, o clara más azúcar, la fuerza de la máquina se vuelve relevante, el poder de la máquina. Generalmente, y va a depender mucho, y esto lo vemos mucho en la crema chantilly, cuando hacemos esta fuerza mecánica, si nosotros hacemos el movimiento, no sé si me están viendo bien, el movimiento vertical sobre el bowl, es posible que estemos incorporando menos cantidad y menos volumen de aire. Y a todos nos ha pasado que de manera natural, instintiva, giramos un poquito el bowl y nos ponemos a batir de lado. En el caso del merengue es lo mismo. Nosotros, ¿por qué batimos de lado? Claro, porque entre comillas nos queda más cómodo para nuestros brazos, pero también incorporamos más aire si estamos levantando y volviendo a unir la mezcla. En el caso del merengue, si mantenemos, en el caso de las batidoras, las batidoras verticales, todas estas manuales, de esta me estás hablando, ¿no? Ya, las batidoras manuales, incorporan menos aire porque tienen menos aspas. Menos aspas que un globito de una kitchener o de una máquina planetaria. Por lo tanto, lo ideal en ese caso es ponerlo lateral y que levante la mezcla y que la vaya mezclando. De esa manera, queda más estable. Ahora, una cosa importante, si yo no adquirí volumen, si lo estuviéramos revolviendo simplemente, ¿ya? Si lo estuviéramos revolviendo, efectivamente, va a espumar un poquito, no para formar un merengue que va a quedar semiespeso, pero también, si yo no aprovecho de batirlo cuando está tibio, cuando está a temperatura adecuada, después, la energía o la fuerza que tengo que hacer es mucho mayor para levantar esa mezcla que cuando está tibio. Por lo tanto, si yo lo tengo en baño de herida, lo saco al baño de herida, y lo dejé de batir, o se me enfrió, me va a costar el doble de energía y una máquina doméstica no va a lograr el aumentar de volumen. O sea, la recomendación es ponerlo de lado, es hacer que tenga mayor movimiento la mezcla para que incorpore más. Eso como... Gracias, Jorge. Igual tendría que verlo para saber efectivamente, pero eso es lo que se me ocurre ahora de buena fe. Ya. ¿Por qué? ¿Aló? Jorge, ¿me escuchas? Sí, sí. Ah, lo que pasa es que escuché a mi colega y bueno, yo en algún momento también tuve la misma dificultad. Como tip, en realidad, yo hice una práctica en una pastelería acá, yo soy de Linares. Y cuando lo estudié en la universidad, ya cuando estaba estudiando, lo hacíamos a baño de María, muchas veces sí funcionaba, porque bueno, la maquinaria es distinta, utilizábamos termómetros, etc. pero cuando yo lo enseñé la primera vez tuve la misma dificultad. Entonces, en la pastelería yo aprendí a hacerlo directo en el fuego, pero en la llama muy bajita, en vez de un baño María. Entonces, estábamos aproximadamente cinco minutos revolviendo, obviamente, con el batidor de globo, obviamente, la misma cantidad, una de clara con el doble azúcar, cinco minutos, tomábamos una temperatura bastante elevada, sin que se cocinar, obviamente, esa es la precaución que hay que tener, y después llevarlo a la batidora así como a full, el máximo, aunque ocupe la de mi casa. Y esa fue la única forma de enseñar lo que resultaba perfecto, porque queda un merengue brillante, sube muchísimo, y lo más importante es bajarle completa la temperatura al momento de batirla. O sea que, claro, que se bata hasta que se enfríe. Claro, esa es la idea de llevarlo así como en la batidora aunque sea de la casa, pero a full. Perfecto. Mira, ahí hay otro tipo de... Así lo enseñé yo. Gracias, Bárbara. Es dura, pongo directo. Bueno, ahí la... Sí, pero la llama muy bajita porque hay que tener mucha precaución de que no se comience a formar las hilachas de huevo, en realidad. Pero es la forma más fácil de enseñarlo. Perfecto. Súper. Ya, luego tenemos el merengue francés, el merengue francés, el merengue francés, el merengue francés, que consiste en batir las claras y agregar el azúcar poco a poco. Este merengue francés, que se forma el punto de nieve, nosotros le podemos adicionar otros sabores. Ya le podemos adicionar harina de almendra y podemos hacer, por ejemplo, el famoso macarrón que está tan de moda. Podemos adicionar cacao y hacemos un merengue de chocolate. Podemos agregar coco, podemos... Y las proporciones que se usan también es 1 a 2, pero acá es 1 a 1 cuando se hace el merengue con azúcar granulada y la otra parte es azúcar floy o azúcar en polvo que se incorpora como tiene azúcar en coche. De este merengue se hacen otra serie de merengues que son muy utilizados y que tienen su nombre propio en la gastronomía. Ya lo... por ahí es una pregunta por eso no voy a profundizar. Y finalmente está el italiano que quizás es el más complejo desde el punto de vista de la elaboración que es el que se realiza a partir de claras más un almíbar. Un almíbar que debe encontrarse entre los 117 grados hasta los 121 o el punto de burbujas en cadena que así se llama el punto que es el punto que sigue al bola blanda. Y el método o la elaboración de esto es batir las claras a nieve. A veces esas claras que se baten solas a nieve se le agrega un porcentaje bien pequeñito de azúcar para que le agregue estabilidad y luego se agrega al almíbar cuando alcanza la temperatura se agrega poco a poco evitando que tome contacto con las aspas de los batidores o que quede pegado adherido al borde del recipiente para eso y para el almíbar existe esta tabla que es bastante bueno ahora no la vamos a explicar y que tiene dos cosas relevantes una el nombre que recibe y lo otro la temperatura al lado que a veces nos cuesta guiarnos por esto muchas veces no tenemos termómetro o el termómetro no marca la temperatura real está descalibrado no marca la temperatura real del almíbar y que practica mucho más la pastelería a veces se da cuenta mirando no sé el tamaño con que burbujean con que burbujea esta almíbar y dice no esa no está a 105 grados se pasó hace rato está coloreando y el termómetro marca 118 efectivamente no es así por eso siempre se recomienda si bien la temperatura es el método de medición científico el tener claro cuál es el nombre que recibe y ese nombre que recibe tiene que ver con la concentración del azúcar durante la cocción o sea el azúcar se va concentrando a medida que se va evaporando el agua en principio es eso ya que hay un montón de puntos que se utilizan ya sea por ejemplo para los merengues o mazapán puede ser el almíbar de remojo es simplemente la cocción de una almíbar y tiene que ver con la concentración de azúcar que nosotros vamos a querer así como otros que se utilizan para hacer azúteres tirados o soplados mazapán y etc bueno esto va a quedar ahí como regiño aquí tengo una pregunta que dice ¿qué otros merengues se pueden realizar a partir del merengue francés? que es un poco lo que yo les decía que es un poco de actividad que nos va a permitir saber por ejemplo que se elabora el merengue francés que se elabora el merengue ruso el japonés ¿qué característica tiene alguno de estos? porque hay algunos que tienen harina y otros que tienen un poquito de maicena y otros que tienen almendra y para cuál es o cuál es la utilización del dacuaz y el macarrón que yo les decía que está bien de moda hoy día que se puede hacer a partir de merengue bueno para el macarrón hay un montón de fórmula hoy día se ha desarrollado más porque se ha vuelto buen negocio a partir de merengue italiano a partir de merengue francés e incluso de merengue suizo con la adición de harina de almendra que es su principal característica otra pregunta ¿por qué se recomienda el uso de clara de más de un día para la confección de un merengue? ¿alguien puede responderme esto? ¿se atreve? ¿sabe? ¿sí? ¿no? lo digo cortito es porque entre más edad tiene son mejores no, mentira esto las claras así como tienen un contenido de proteína se le va evaporando el agua por lo tanto se concentran más las proteínas por lo tanto tienen más capacidad de formar volumen es el en simple es la explicación de por qué se recomienda las claras de más de un día ya las claras generalmente nosotros separamos claras las dejamos en el refrigerador pero en el refrigerador igual se van deshidratando y cuando pasa esto pasan dos cosas una que el enlace proteico o la tenacidad que tiene esta clara al cabo de un día o de dos días o de tres días se tiende a relajar si han visto que la tenacidad que tiene o la urgencia que tienen las claras recién sacadas en dos días cambia mucho se vuelve más clarucho en la mezcla de estas mismas pero principalmente es porque se evapora el agua y se concentran las proteínas por lo tanto esas claras montan mucho mejor al momento de generar un Jorge te hago una consulta y que tal eso de que hay que retirar los huevos del refrigerador un tiempo antes que uno los va a utilizar bien oye aquí hay una cosa súper relevante que me paso a otro tema que tiene que ver con la conservación del alimento y el reglamento sanitario en Chile el reglamento sanitario no especifica en ningún lado ni el transporte ni la mantención de los huevos vale es decir deben estar a temperatura ambiente y así lo encontramos en una góndola en un supermercado la temperatura ambiente pero el huevo es uno de los alimentos que posee más contaminación de toda la gama de los alimentos uno de los más contaminados tiene salmonella así o así no tiene en grandes concentraciones pero tiene y si nosotros lo manipulamos mal o lo dejamos en un ambiente propicio para que se desarrolle esa salmonella es negativo sin embargo para el batido de los huevos ya sea por un discochuelo o para un perengue como estamos hablando la temperatura como lo dije antes debiera estar superior a los 32 grados para el óptimo batido para que funcione para que comente volumen y sea más estable por lo tanto si está a 5 grados que es temperatura de refrigeración me va a costar mucho más tiempo llegar a la temperatura óptima del batido no es que no se vaya a batir pero se va a demorar más y posiblemente el tamaño de las burbujas sea menos esa es la explicación ya la otra pregunta dice ¿por qué se forma el merengue? ¿cuál es el fundamento científico? y aquí nos pasamos un poco a saber cómo actúan las proteínas qué les pasa al azúcar durante la cocción a qué temperatura por qué son 100 grados y no 120 o 130 o por qué no son 80 para que va a la casa ya seguimos aquí tengo una actividad oye yo insisto con esto de la actividad porque de cierta manera quiero propiciar que ustedes también generen estas actividades que cuando hagan sus clases generando ya sea no necesariamente calificaciones pero dice actividad en un mail asumiendo que seguimos con esta educación a distancia en un mail en un whatsapp nombre yo quiero que indiquen el nombre del personaje después nombre de uno de sus textos nombre de uno de sus empleadores y que indique uno de los aportes en cocina los primeros tres recibidos tendrán que medir ah yo puse de eliminar una pregunta en próxima evaluación pudiendo ser otro el privilegio que que determinen ustedes esta es la pista 1 es esta foto ¿alguien sabe qué es? ¿quién es? yo supongo ¿y si lo hacemos por el chat? no pero esto es un ejercicio no es para que lo respondan Anita ah vale vale pero si si alguien lo sabe feliz que lo que bueno me alegro ¿ya? pero pensando en una actividad porque acá yo puedo haber puesto la foto no sé de Pierre Hermès de Gastón Lenotre de de Escofier de quien fuera es un poco para generar esta cosa de los juegos pista 2 se le conocía como el rey de los cocineros y el cocinero de reyes ¿ya? y pongo una imagen referencial y pista 3 que no lo vamos a ver entero voy a poner un pedacito porque está en francés porque aquí ya sale el nombre ¿ya? bueno es un poco para mostrarle que acá entremedio ¿por qué entremedio de la clase? porque yo puedo estar pasando un contenido duro pesado platero que no sé si me pongo a revisar los puntos del azúcar genero más confusión posiblemente pero no hay muchas formas y yo lo paso en teoría y después lo refuerzo en práctica ¿cierto? pero aquí lo saco de eso pero también estoy contribuyendo con un aprendizaje que para mí es súper relevante yo puedo poner la historia de Parmentier en un video hoy día hay material disponible nada de esto lo construí yo yo no hice esa foto yo no puse esas imágenes yo no relaté este video etcétera lo saqué de internet lo copié y lo pegué por lo tanto este tipo de recursos son parte de lo que nosotros debemos utilizar e integrar para facilitar primero la comunicación con el estudiante es más fluida nuestra clase aparte este video creo que dura 16 minutos muy largo para el propósito de hoy día pero como un elemento que aporte o que contribuya es muy fácil de usar de usar y genera esta cosa bueno hoy día lo estamos comunicando con una especie de concurso que a través del que ve el video va a poder responder esas preguntas y va a poder o buscando en youtube en google también va a poder responder esas preguntas no son nada difíciles lo importante es generar a mi juicio generar este tipo de dinámicas que van a facilitar la comunicación y la participación de los estudiantes ya creo disculpe una consulta con respecto al merengue francés como sabemos este disco tiene una parte de azúcar flor a mi me enseñaron que ese era el merengue óptimo para secado ya que el azúcar flor trae un contenido de almidón pero ¿qué es lo que hace el almidón específicamente que esto quede bien seco? ya mira ahí hay Diego hay bastante podríamos decir no diferencias sino corrientes esa es la palabra corrientes hay gente que defiende el merengue italiano que es el mejor y que se yo y voy a ponerlo en casos distintos no sé si se acuerdan a fines o a principios del 2000 hubo no antes fue el asunto del cólera no sé si se acuerdan cuando fue el cólera y después como 5 años después un banquetero intoxicó a mucha gente con salmonella pero una salmonella que se fue transmitiendo hubo una mayonesa tengo aquí el nombre del banquetero pero no lo voy a nombrar y se puso de moda el merengue italiano porque era el único merengue que aseguraba matar la salmonella presente en la clara del huevo se dejó usar clara de huevo en el piscozagüe terrible porque no es lo mismo y hice ¿por qué? porque los huevos estaban a más de 80 grados durante más de 30 segundos y a través de eso se mataba la salmonella que estaba presente en el huevo se empezó a usar de manera mucho más masiva el huevo líquido pasteurizado o el huevo en polvo liofilizado y en el caso del secado el huevo líquido perdón las claras líquidas y el si no fue el huevo la clara en polvo no resultaban tan bien batiendo para hacer merengue seco ¿por qué hago toda esta introducción tan larga? porque tiene que ver con las proteínas del huevo no, tiene que ver con los almidones y hay otros merengues como por ejemplo el merengue japonés que tiene un porcentaje más alto de maicenas perdón el porcentaje de fécula que tiene el azúcar en polvo es cercano al 1% y de hecho es casi menor que el 1% que tiene el foco de evitar que se agrume que se agrume el azúcar por el producto de la humedad de tal manera que la humedad ambiente la absorba este almidón y no la absorba o no se humedezca el azúcar produciendo que se agrume que es lo que pasa cuando tenemos guardar un azúcar en mucho tiempo azúcar en polvo pero cuando tenemos porcentajes más altos de almidón pensemos que un 1% que no es mayor al 1% es bien poquito cuando tenemos porcentaje más alto de almidón tenemos por ejemplo el merengue japonés que tiene maicena o fécula y hace que el merengue quede blando o sea es todo lo contrario al secado todo lo contrario al secado efectivamente el merengue francés se puede utilizar para secar de hecho la famosa no sé si se ubica en la torta concord se hace con un merengue francés se bate las claras se le agrega el azúcar poco a poco se forma este merengue y se incorpora se almida el azúcar en polvo pero se incorpora el azúcar en polvo adicionada de cacao el 10 o el 15% de cacao se tiñe se manguea se manguean los bastones y se seca en el horno pero este 1% no influye en la textura en el secado del horno de hecho aquí el cacao entre comillas que también tiene almidones adicionados de la concord es el que el que aportaría pero también tiene un porcentaje muy bajo el que aportaría la consistencia y la formación nosotros podemos hacer un merengue seco podemos hacer un nido podemos hacer un merenguito con clara azúcar regulada azúcar flor en partes iguales y vamos a tener un merengue seco no ni con el brillo ni con la consistencia que tiene el merengue suizo o el merengue italiano que también se utiliza para secar y que es entre comillas en mi juicio el menos recomendable el italiano porque muchas veces forma una especie de caluga o chicle en el medio no sé si le ha pasado o lo han visto hay gente que le encanta que quede así pero hay otras personas que no les gusta que se tiende a caramelizar una especie porque tiene mayor porcentaje de agua por lo tanto hay una especie de almíbar que queda o esta humedad se transforma en almíbar en el medio esa es la explicación que tengo yo Diego no sé si no se entendió las cremas que son importantes en pastelería y son muy importantes en el en diversos aspectos de la pastelería no solo utilizándola como el relleno del famoso Berlín la más conocida y la que lleva el nombre que es crema de vainilla o crema pastelera que ahí en la imagen que puse yo de referencia sale con vaina de vainilla que es lo ideal tiene esta formulación esta formulación básica ya básica hay gente que dice la crema pastelera se hace con una cascarita de limón le pone limón ¿qué te voy a decir? hazla con limón hay gente mi mamá la hacía con canela y que parecía otra cosa pero bueno es así la básica de la pastelería se hace con leche azúcar anulada maicena yemas y vaina de vainilla donde el procedimiento es hervir una parte con azúcar aparte y solver las yemas con otra parte de la leche y la maicena colarla porque ahí separamos las chalaces y los posibles grumbos que hayan quedado y revolverla hasta que haya hervido durante 3 minutos esa es la fórmula estándar internacional hoy día encontramos con máquinas cremadoras o sea máquinas que hacen este proceso máquinas pasteurizadoras que hacen este proceso y que nos evitamos todo el 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 por un lado la posibilidad de que que nos quede grumosa que quede más mezclada etcétera importante en el caso de la de la crema pastelera es el a mí me la enseñaron por ejemplo agregándole azúcar para evitar que se forme corteza y me queda una película de humedad en la superficie hoy día se le pone film en la superficie o plástico y de esa manera evitamos que se forme esta corteza y mantenga su cremosidad se utiliza como dije para muchas preparaciones como deteriento como relleno de muchas preparaciones pero también se utiliza como base para otras preparaciones que ya las vamos a revisar que es la más básica de todos después está la crema chantilly que consiste en el batido de la crema de leche como un mínimo de 35% de materia grasa también hay algunas cremas que tienen 34% de materia grasa ¿por qué es importante el porcentaje de materia grasa? porque es la materia grasa presente en la crema la que permite que se forme volumen y que quede estable o sea se forman alveolos que se forman dentro de la crema es la materia grasa que está presente en la crema la que permite que se forme la crema chantilly porque antes de batido es crema y una vez batido es crema chantilly pero es crema chantilly cuando lleva la adición de azúcar o cuando lleva sabor adición de azúcar vale decir es dulce la crema chantilly es dulce si nosotros batimos crema es crema batida es súper importante chantilly es azucarada muchas veces es azucarada y con un poquito de vainilla etc a la crema chantilly se le puede agregar sabor o pulpa que la famosa torta de lúcuma que comemos nosotros en Chile lleva puré de lúcuma o pulpa de lúcuma nosotros podemos hacerla de lúcuma de castaña de frambuesa va a depender mucho de la mezcla de frambuesa porque hay gente que por ejemplo le agrega salsa y la salsa le aporta mucha humedad por lo tanto tiende a separarse ahí hay que tener mucha precaución del ingrediente que nosotros estamos utilizando hace unos días yo hice una variación de la torta selva negra lo cuento y le agregué la semi batida crema y le agregué cacao y la terminé de batir y efectivamente me quedó una crema de chocolate yo puedo agregar cacao puedo agregar cobertura puedo agregar café disuelto en algún licor etc nosotros podemos saborizar la crema chantilly como relleno para una torta o sea es muy versátil también la crema chantilly y la crema chantilly o la crema semi batida también sirve como ingrediente para otro montón de preparación después tenemos las cremas mantequillas que en mi juicio están subvaloradas porque se empecé acá en chile sobre todo se utilizaron o se empezaron a realizar de mala forma mala forma quiere decir que no se le agregaba mantequilla se le agregaba manteca entonces cuando alguien comía imaginenlo cuando alguien comía un pastel de crema mantequilla era un pastel con manteca por una cuestión de costo principalmente y quedaba con todo el paladar la lengua llena de materias grasas bueno crema mantequilla hay tres una de las más utilizadas y a mi juicio la más noble de las cremas es la crema mantequilla alemana y que tiene yo lo decía antes crema pastelera como parte de su ingrediente azúcar en polvo y mantequilla hoy día también podemos utilizar mantequilla y margarina y de hecho podemos utilizar margarina hay una corriente hoy día que son los veganos que cada día van a ir en más fuerza lo veíamos en esa primera sesión y por lo demás entre comillas obedece a un montón de otras de otras señales que está dando que se están dando corriente y que tiene que ver un poco con la contaminación que generan la crianza de animales muchas veces el cuidado animal o el animalista y otras veces gente que tiene preferencias para comer y que no quiere ingredientes animales por lo tanto aquí tendríamos que hacer la crema pastelera con un subproducto de otra vegetal no con leche de vaca y cambiar la mantequilla por alguna margarina de origen vegetal y eso hoy día se puede hacer hoy día tenemos leche de almendras tenemos leche de soya tenemos leche de coco etcétera de leche de almendras podemos hacer sustitutos para una crema mantequilla alemana para una crema pastelera y después una mantequilla alemana con otro tipo de materia grasa y los porcentajes son esos que están ahí y el procedimiento es muy sencillo que consiste en cremar materia grasa y azúcar en polvo y adicionar en este caso la crema pastelera esta crema es muy noble se utiliza para un montón de preparaciones y además nosotros la podemos saborizar yo la puedo hacer crema mantequilla alemana alfraliné crema mantequilla alemana moca chocolate etcétera todas las cremas mantequilla en todo caso tienen esa cualidad la crema mantequilla italiana se hace a partir de un merengue italiano ya hablamos un poco del merengue merengue italiano que debe ser en proporciones 1 a 2 donde de esta mezcla de este merengue italiano 66% es de mantequilla pero es mucho más fácil aprenderlo esto es 1, 2, 2 o sea una parte clara dos partes de azúcar dos partes de materia grasa o mantequilla en este caso y consiste en hacer el merengue una vez que este merengue esté frío o apenas tibio acuérdense bien la temperatura de fusión de la mantequilla que va entre los 28 y los 32 grados vale decir que es cuando se cambia su estado de sólido a líquido porque no queremos que se separe la mantequilla que mantenga su estabilidad por lo tanto el merengue debiera estar aproximadamente a 30 grados cuando yo agrego la materia de grasa y también se puede saborizar se puede colorear que también es otra ventaja la crema mantequilla alemana queda por la base de la crema pastelera queda mucho más amarilla la crema mantequilla italiana queda más blanca por lo tanto el coloreado de esta crema pensando en un cupcake es muy versátil es muy bueno y también económico bueno depende de la mantequilla y finalmente la crema mantequilla francesa que tiene dos formas de realización de acuerdo a la forma en que nosotros mezclamos estos ingredientes una con los huevos enteros huevos azúcar materia grasa como quien hace un bizcochuelo y agregar a la mantequilla ya pomada la mantequilla pomada hacer como un bizcochuelo huevos con azúcar emulsiono agrego la mantequilla pomada y luego saborizo y la otra forma es hacer un almíbaro como quien hace un merengue italiano pero en este caso con yema ya yema agrego este almíbar se enfrió y agrego la materia grasa pomada son las dos formas que hay de elaborar este esta crema de mantequilla francesa y se lo van a encontrar en muchas preparaciones después tenemos otra clasificación que es muy particular que tiene que ver con las cremas de chocolate si bien la crema de mantequilla alemana las otras cremas la misma chantilly o la misma pastelera nosotros podemos saborizarla al chocolate del punto de vista de la nomenclatura sería crema pastelera al chocolate crema mantequilla alemana al chocolate pero una crema íntegra de chocolate sería esta y en esta crema que como base se puede hacer uno a uno una parte de crema de leche una parte de chocolate chocolate o cobertura hoy en día para nosotros nosotros tenemos estas tres la crema el ganache la trufa y la crema parísima en el caso del ganache el ganache perdón ¿cómo se realiza esto? se hierve la crema a mí me enseñaron que servía la crema se agrega el chocolate en trocita acuérdense que antes venían las barras no venían las moneditas de ahora se tica el chocolate se agrega se revuelve bien hasta que quede liso y luego se retira de fuego y eso se hacía a fuego bajo así me lo enseñaron pero hoy día se ha descubierto que si nosotros hervimos la crema la agregamos al chocolate picado lo dejamos repulsar un minuto y luego lo batimos se forma una crema mucho más armoniosa evitamos que parte del chocolate se queme y nos queda con una cremosidad y una untosidad mucho más es una pequeña sutileza pero que hace la diferencia al momento de luz y con esta mezcla uno a uno yo puedo hacer ganache puedo hacer trufa y también puedo hacer crema parís o crema parís el ganache o se le denomina ganache cuando yo lo utilizo líquido o semilíquido en todo caso todo el mundo tiene confusión y dice oye tráeme la trufa agárame échale el ganache o tiene ganache yo mismo me confundo muchas veces de la nomenclatura porque tiene que ver siempre en la misma mezcla pero en la utilización es la diferente y se utiliza como glaseado se utiliza como relleno se utiliza para un molde para un pastel para una tarta para lo que sea la crema trufa en cambio generalmente va saborizada va aromatizada y se utiliza como relleno como relleno de bombones o como bombones en sí mismo si yo quiero hacer un bombón por ejemplo una trufa boleada boleada vale decir que le damos forma de bolita debo sí o sí alterar un poquito la fórmula y agregar más chocolate pero si quiero utilizar una trufa de relleno hago esta misma fórmula trufa de relleno de un casquete de un bombón hago esta misma fórmula y quizás le agrego un poco de gran manera de algún alcohol o le agrego café o le agrego otro elemento pero cuando son trufas que pasan a ser parte de la bombonería generalmente la proporción se altera puede ser 1 a 1.2 1 a 1.5 1 a 2 etc y la trufa blanca en cobertura blanca es 1 a 3 es bastante mayor la fórmula que se utiliza y finalmente la crema Paris 100 en la misma mezcla y una vez que está agarrando consistencia yo la bato y al batirla me queda más esponjosa me queda más porosa y me queda más intenso el sabor ¿qué consigo con esto? incorporar aire y que entre comillas me agarre más volumen para tener un relleno que es más generoso pero también menos intenso en sabor también de punto de vista corto nosotros economizamos se utiliza principalmente como relleno de pasteles torno en la utilización que se le da a la parisiana dicho todo esto nosotros o en el mercado actual nosotros encontramos diferentes formas de hacer cremas de chocolate o cremas que hubo ganas o cremas parís porque es la mezcla hoy día posiblemente de una almiga donde le agregan materia grasa o manteca manteca de coco por ejemplo que se utiliza bastante donde agregan cobertura donde a veces se patea con cacao etcétera o sea hay mucha truculencia y de hecho hay muchas trufas relleno de bombones esto lo han visto por ahí que tienen leche que tienen mantequilla que tienen un poquito de glucosa alguna fórmula con leche condensada etcétera hay bastante diversidad hoy considerando que la crema de leche la crema de leche es un 65% de suero y un 35% de mantequilla o sea vale decir si yo tengo una materia grasa y tengo esta cantidad de líquido u otro líquido o parecido líquido yo puedo reconstituirla con otro ingrediente y se forma no hay ningún problema respecto a eso otras cremas otras cremas y por qué otras cremas porque estas son cremas que reciben un nombre y que son cremas compuestas de por ejemplo la crema diplomática es crema pastelera más crema chantilly en partes iguales se le llama diplomática a la mezcla en partes iguales o sea 500 gramos con 500 gramos mezclados después tenemos la crema sanonoré o chibús que es crema pastelera crema chantilly y merengue después tenemos la crema musselín crema pastelera merengue y mantequilla aquí el orden está alterado generalmente lleva la crema pastelera la mantequilla que mantequilla ya está pomada y luego se incorpora merengue y finalmente la crema inglesa que nosotros la conocemos como la salsa de vainilla que es leche o crema o leche y crema las recetas más modernas se le adiciona crema yemas y azúcar que son los ingredientes que es entre comillas como prácticamente hacer una crema pastelera o hasta que la cuchara quede napada que alcance los 80 grados toda esa parte que es más directa preguntas identifique 5 preparaciones que contengan crema pastelera podemos identificarla ustedes tienen claridad respecto de 5 preparaciones que puedan tener crema pastelera debiera ser fácil el conejito el berlín qué se llama son 5 investigue respecto a Battel cuál fue su aporte a la gastronomía móvil fantástico Battel un personaje hay una película que es de hace como 20 años atrás que se llama Battel simplemente no sé si la han visto si no es muy recomendable verla con Gerard de Battel que habla de este que era el maître en la época de las luces en Francia que hizo un gran aporte hizo varios aportes pero la película muestra muchas cosas que son bien románticas desde el punto de vista de la gastronomía de la pastelería que se hacían en la época quizás no con con la magia que nos muestra en la película pero sí que se hacían o sea que muestra que ya se trabajaban no sé con esculturas de caramelo estamos hablando hace más de 200 años 300 años atrás y hoy día todavía hay algunos que no dominamos completamente esa técnica o esa técnica no digo que sea completamente necesario pero es un poco para meterse en la cosa de la historia y la tradición que tiene nuestra actividad todos saben quién es Batelo ¿no? bueno si alguien no sabe ahora anótelo por ahí vea la película y la baja la baja la busca qué sé yo debe estar hasta en YouTube después dice identifique dos productos que se elaboran con cada una de las cremas de mantequilla dos productos con crema de mantequilla alemana con crema de mantequilla italiana con crema de mantequilla falsa hay dos productos y hay más que dos aquí está la cosa en la búsqueda en general cuáles se usan por qué se usa de dónde se usa que un poco en la búsqueda donde está el conocimiento y por qué a la crema se le llama crema chibus que también ahí hay una historia muy romántica del por qué postres qué rico los postres ya aquí hay hay harto que decir de los postres vamos a ir un poco a esta clasificación que nos ayuda a ordenar nuestra cabeza respecto de los procesos que hay en pastelería pero no sólo de los procesos que hay en pastelería sino también hoy día de que si yo entre comillas sirvo una porción de torta selva negra en un plato y lo sirvo como último tiempo de un menú es un postre si sirvo una manzana peladita cortada en rebanada en gajo al último tiempo de un menú es un postre por lo tanto el postre en sí nosotros podríamos decir que es lo mismo que una entrada una entrada en gastronomía puede ser cualquier preparación fría o caliente que se sirve como primer tiempo en un menú y en el caso de los postres como lo estamos mencionando aquí es principalmente de punto de vista técnico elementos que se utilizan principalmente para servir al plato digo principalmente porque yo puedo hacer un postre para poner en un buffet y no va en el plato no va directamente en el plato o puedo hacer por ejemplo que se alcanza a ver ahí un mousse y tengo una torta que va rellena con un mousse hoy día se ha modernizado mucho los franceses le llaman a gran parte de esta preparación y lo utilizan en algo que llaman en tremé pero no nos vamos a marear con ese tipo de información vamos a ir a los mousse un mousse utiliza diferentes bases pero sí o sí lleva merengue como ingrediente importante la gran duda o la gran diferencia que que tenemos generalmente en pastelería respecto al mousse o el bavaroa o la gente que dice una crema chantilly y le agregó pulpa de frambuesa la terminó de batir y le llamamos a eso eso no es un mousse sino lleva merengue es crema chantilly saborizada que es súper importante a la hora de los nombres es como el otro día había un chef famoso haciendo un quinoto y claro los que somos más rigurosos no un quinoto la quinoa es una quinoa cremosa realizada como se hace un risotto pero en términos es risotto no existe el quinoto y si lo hacemos con mote lo mismo como le llamamos mototo porque también se puede decir lo hago con lenteja lentejototo no tengo idea o sea ahí hay mucha hay un mal uso entre comillas y el lenguaje técnico de la referencia que nosotros debemos poner énfasis en la quina bueno las bases del mousse crema pastelera sabor merengue merengue generalmente acá un merengue francés no necesariamente un merengue francés digo generalmente todas las porque es clara batida con el azúcar por ejemplo una crema pastelera yo hago la crema pastelera inventar 200 gramos le agrego manjar a 200 gramos le agregaré 60 gramos de manjar le agrego merengue ¿cuánto merengue para 200 gramos? mucha una clara son 32 gramos dos claras serán 60 gramos ¿con cuánto de azúcar para que tenga esa estabilidad? 20 gramos por clara o sea 40 gramos de azúcar crema semigrativa unos 150 gramos y gelatina que me permita espesar estabilizar ¿cuánta gelatina? 4 gramos dependiendo si yo lo voy a poner en un molde dependiendo si yo lo voy a desmoldar o presentar desmoldado o si yo lo pongo en una copa y si lo pongo en una copa no necesito darle demasiada estabilidad porque las paredes del recipiente me van a permitir que esto no se derrame o pierda la forma yo me va a quedar mucho más untoso pero sí o sí lleva merengue queda más ligero más museado esa es la palabra bueno se puede hacer con crema pastelera ¿cuándo se utiliza crema pastelera o crema inglesa que es la que sigue? cuando el sabor por ejemplo es una solución una solución o es muy concentrado por ejemplo mocha lo más recomendable es hacerlo con crema pastelera que me sirve de base para un café concentrado no sé café disuelto en ron o coñac cuando yo utilizo si quiero hacer de licor de licor que usted prefiera de pisco de whisky de ron de yo no sé mucho alcohol así que no sabría decir y ahí utilizo una base que me sirva de vehículo para transmitir este sabor si yo quiero hacer por ejemplo un mousse de menta infusiono en la crema inglesa la menta pero además pues agrego licor de no sé si me siguen en eso va a depender mucho de este sabor la forma en que sea canalizado ¿por qué? porque una salsa de fruta no lo voy a saborizar a whisky porque la fruta me da el sabor del mousse bueno crema pastelera sabor merengue crema semigrativa y gelatina esto no es la receta es la base en que nosotros utilizamos sí o sí merengue crema semigrativa y la gelatina a veces lleva gelatina hoy día puede llevar agar a agar o puede no llevar nada dependiendo como sea acondicionada después de salsa de fruta salsa de fruta merengue crema y sí o sí gelatina en el caso de la salsa de fruta y digo salsa de fruta porque nosotros podemos disponer de entre comillas salsa de mango salsa de frambuesa de frutilla que son las más conocidas y hacer un un mousse con este color con este sabor donde mantiene esta característica que queda ligero después que se utiliza mucho para el mousse de chocolate es la mezcla de yemas o de huevo pero las yemas con azúcar perdón yemas con azúcar la cobertura o el chocolate disuelto que sería el sabor merengue crema y también gelatina muchas veces en este sobre todo la gelatina a veces se obvia por el porcentaje de chocolate y que el chocolate le da la estabilidad a la mezcla y finalmente este que lo adoptamos acá que es el marquís han escuchado el marquís o marquesa también se le dice que es cobertura mantequilla merengue y crema y este sí o sí no lleva gelatina porque lleva mantequilla y crema o sea materia grasa que le da la estabilidad a esta mezcla y se utiliza y muchas veces se utiliza en forma de terrina o sea que además se hace el marquís y se moldea en una terrina si tienen preguntas me las van realizando por favor después se nos pueden olvidar ya bábaroá también el bábaroá tiene dos formas de confección una en base a la crema inglesa que es la tradicional más el sabor más gelatina y crema semibatina y el proceso es muy amigable que es hacer la crema inglesa ojalá cuando esté tibia agregar el sabor sabor que nosotros queramos digamos que lo estamos haciendo de moca o de no sé de otro sabor me gusta el sabor a moca me parece si era luce tomatón ya pero digamos lo estamos haciendo de praliné o de con nutella con lo que se nos ocurra y cuando aún está tibio nosotros agregamos la gelatina disuelta o hidratada de tal manera que aseguramos su disolución en esta mezcla y aquí la parte técnica o la parte tecnológica nosotros nos hace pensar a qué temperatura y una pregunta relevante para todos nosotros a qué temperatura comienza la gelificación de la gelatina y todos respondemos a 15 grados perfecto si comienza a 15 grados y yo le agrego la crema semibatina que está a temperatura de refrigeración ¿cierto? está a 5 grados se me va a cuajar por eso a veces queda grumoso queda con granito etcétera o a veces cuando agregamos la gelatina al final se me forman estos famosos eh alguien me quitó la pantalla ¿no? Jorge ¿cuál sería ahí el porcentaje del sabor con respecto a la crema inglesa? ah va a depender de ese sabor porque como decía justo antes si yo lo hago de moca lo más probable pues todavía hablan de que tengo 250 de crema inglesa yo lo hago de moca voy a agregar no sé 30 cc de café pensemos que una cucharadita de té de café una cucharadita de café instantáneo son 2 gramos vale decir yo con 4 cucharaditas con 3 cucharaditas vale decir con 6 gramos de café voy a saborizar 250 pero si lo hago de manjar lo más probable que para 250 ocupe 80 gramos por lo tanto estandarizarlo es súper complejo en el caso va a depender mucho del sabor pero yo diría que debiera ser entre un entre un 10 un 5% o un 30% va a depender mucho del origen de la mezcla ahora si yo estoy agregando que es relevante para el uso de la gelatina por eso esto no es receta y no puse una fórmula bueno crema inglesa sabor el porcentaje de sabor sería muy difícil una cosa relevante sí es que si yo agrego por ejemplo culpa de lúcuma a la crema inglesa y requiero requiero gelificar esta solución la cantidad de gelatina quizás va a ser menor que si agrego salsa frambuesa en salsa frambuesa estoy aportando más líquido en una pulpa de lúcuma estoy aportando menos líquido por lo tanto hay que ser bien sutil respecto del uso de la gelatina por eso les decía que aquí no hay un porcentaje de una fórmula porque es muy variada consulta yo tengo una consulta ¿qué pasa con las frutas que son ácidas como la piña el limón la naranja son ricas hacen bien para el organismo sí pero muchas veces a mí me pasó una vez que me cortó en el caso del mus sí mira hay una cosa relevante respecto de los ingredientes que son ácidos si yo quiero hacer por ejemplo una de limón el limón es uno conocido así ¿cómo lo voy a hacer? no lo voy a hacer con jugo de limón voy a infusionar con ceste de limón la crema inglesa en el caso de la crema inglesa y quizás refuerce con ceste de limón el sabor o algún licor un limonchelo pero no uso el jugo de limón cuando nosotros hacemos crema pastelera a mí me pasó muchas veces que uno hace el mismo principio de la crema de naranja y lo hace una crema pastelera que saboriza el limón y le agrega este jugo de limón y se te juzgó están haciendo queso no están haciendo crema o la leche ¿por qué? porque degrada las proteínas que hay en el ácido o la acidez degrada las proteínas que hay en la leche y por lo tanto se forma este cuajo por lo tanto los ingredientes ácidos o muy alcalinos la inclusión muy parecida debemos utilizarlo ya sea como extracto como concentrado o en otra forma impulsionado en el caso del limón o quizás la naranja el menos el menor ácido que estos ingredientes no debemos agregarlo directo por ejemplo la piña la piña la piña alcalina no es ácida por cierto pero también provoca ese mismo efecto ya oye gracias ¿está bien? sí gracias ya el perdón eso con la con la mezcla A y la mezcla B es simplemente para salsa de fruta donde se utiliza como base la pulpa de la fruta la salsa de fruta la de frambuesa yo la gelifico y le incorporo crema semidratida sin azúcar SSB SA semi batida sin azúcar después tenemos otros postres que son los de uso más frecuente que es el flan y el budín que son muy parecidos por su composición son dos postres que tienen como base leche o crema y que tienen leche crema azúcar el flan es el más conocido que es el caramelo que se yo pero el flan también los dos se usan en cocina bueno mousse también hay en cocina bávaro también hay en cocina pero quizás son más conocidos en el ámbito de la cocina en el caso del budín y el flan en el caso de la pastelería que es tradicional y que también está en otra clasificación que tiene que ver con los postres de leche y en principio aquí sí tenemos una fórmula leche huevos azúcar ¿ya? de acuerdo al sabor del flan o la mezcla que nosotros estemos realizando también podemos cambiar el porcentaje de azúcar dependiendo del sabor el tradicional lleva vainilla idealmente aceite de vainilla y consiste aquí en llevar a una temperatura de cuajo primero de homogenización de leche y huevos y luego de cuajo o de cocción a una temperatura muy suave muy dulce durante un tiempo X para lograr esta crema y en el caso del budín es muy parecida a la mezcla donde baja la cantidad de huevos que es el que ayuda a espesar esta mezcla durante la cocción porque lleva otros ingredientes estos ingredientes pueden ser bien diversos pueden ser frutas pueden ser panes pueden ser bizcochos pueden ser trozos de otros pasteles o de otras preparaciones donde hay el bidón ese bidón va a absorber parte de la leche y va a ayudar hay recetas de budines y de flanes bastante diversas y con distintos sabores donde va a cambiar la fórmula o esta estabilización que digo yo de acuerdo a la preparación que estemos realizando o al sabor que estemos incorporando porque muchas veces queremos hacer un flan de algún elemento y me queda separado que seguramente les debe haber pasado de una vez nos queda separado porque flota etc entonces necesitamos controlar mucho más la temperatura o la molienda de los ingredientes para que queden bien incorporados después tenemos soufflé y el soufflé es caliente y se conoce de esa forma que también se puede elaborar principalmente en pastelería con tres bases un base de crema pastelera con sabor el famoso soufflé de Al-Gramanier se elabora con crema pastelera más Gramanier más un poquito de ceste de naranja y luego se le incorpora un merengue que es un merengue francés va a los moldes después moldes mantequillados azucarados y va al horno parece sencillo un soufflé una de las preparaciones más difíciles de realizar y que quede bonito quede bien hecho también se puede realizar en base a masachú masachú con los huevos se le agrega el sabor y se le agrega merengue y también en base a pulpa de fruta donde sí o sí se le agrega harina o el bidón y también merengue pero también hay otros por ejemplo no sé un soufflé de ricota donde se utiliza la ricota como base se le agrega un poquito de maicena y se le agrega el merengue o sea hay diversas formas de hacer soufflé las bases para todos los soufflés en los cuales vaya adicionado un ingrediente un sabor corresponde al que me empezó a dar el sol en la caja ahí sí corresponden a estas tres a estas tres fórmulas después tenemos los postres de leche ya donde principalmente están estos nosotros a estos les podemos agregar podríamos poner acá el creme brûlée podríamos poner la leche ¿cómo se llama? la crema catalana etcétera la leche asada el flan arroz con leche leche nada y semola con leche son postres de leche tradicionales que fueron traídos durante el prado se empezaron a implementar y utilizar acá en América durante la colonia y se conocen de manera bien transversal en toda América por lo tanto son postres que se utilizan y nosotros los podemos clasificar en postres de leche insisto podemos agregar a esto el creme brûlée y la crema catalana tal vez digo tal vez porque son muy locales estos postres y después tenemos postres clásicos donde en estos postres clásicos yo tengo el charlotte cuando yo digo charlotte todo el mundo dice o el charlotte es o tiene estas características bueno no sé si todos lo conocen tradicionalmente es con galletas de champán por los costados y adentro tiene o un bavaroa o un mousse ya recibe el nombre por la forma o el encamizado que tiene que se puede hacer con una especie de bracito de reina redondito o las galletas de champán que son lo más tradicional después está la terrina que recibe el nombre que puede ser también un mousse una mezcla gelificada puede ser que recibe ese nombre por el molde que la contiene después tenemos parfait con el cual se puede hacer el souffle helado pero el parfait está en la clasificación de los cenados el parfait así como el sorbet es un tipo de helado ya que se hace de una determinada forma ya después tenemos la bomba la bomba que recibe ese nombre por el recipiente que la contiene de una semisfera pero esta bomba en alguna literatura existe no sé si lo han visto en alguna dice el aparato de bomba y consiste en una mezcla como parecía el parfait que se hace como nosotros realizamos la crema mantequilla francesa va a decir yema con una albina al cual se le agrega el sabor y se le agrega crema que se lo van a encontrar en literatura pero generalmente yo puedo hacer una bomba rellena con un mus y recibe el nombre de bomba por la forma que tiene esa semisfera y después están las copas de helado porque pongo yo las copas de helado y no los helados porque las copas de helado tienen nombre la copa melva la copa jack el café helado es una copa y que tiene una estandarización y que es conocida internacionalmente con ese nombre y los helados los helados forman parte de otra clasificación de los helados de acuerdo porque tienen procesos muy distintos quizás acá lo estamos utilizando como un ingrediente de elaboración de acuerdo al formato que no vamos a alcanzar a revisarlo lamentablemente al formato que nosotros estamos usando tiene que ver con los ingredientes la mezcla de ingredientes y los procesos después tenemos postres de origen y aquí es muy diverso ya panacota pablova trifle bacherismo todo un huesillo suspiro limeño donde yo puse cualquiera que se nos pueda ocurrir cualquiera que sea que tenga un origen conocido y una identidad respecto de un territorio y que posiblemente pueda ser conocido mundialmente o no nosotros podemos decir claro el museo original y fancy pero el museo se utiliza en todas partes y los ingredientes le dan un poco la connotación efectivamente nosotros podemos buscar que todo sea un poste de origen y actualmente algo que desde el punto de vista conceptual un postre hoy día la modernidad nos ha llevado que es un cacho bien bonito que ocurra porque pone a prueba un poco la habilidad del profesional si bien cuando nosotros hablamos de una pablova todos nos imaginamos inmediatamente lo que es una pablova y por qué se llama así espero que todos sepan pero también a mí y se me puede ocurrir hacer una pablova en vez de un merengue blanco con un merengue de chocolate técnicamente yo debiera ser capaz y en vez de rellenarla con crema de chantilly que era lo tradicional yo lo relleno con una muselina o sea que le puedo hacer y la voy a nombrar pablova igual pablova de chocolate o mi interpretación de la pablova lo que fuera y puedo hacer una pablova selva negra no puede o no no puede yo puedo hacer una panacota de pisco sour ¿por qué no? bueno es un poco lo que lo que hoy día se está llevando en realidad no hoy día hace rato pero también hay postres compuestos cuando digo postres compuestos vale decir un postre que es el mismo plato que es una panacota por este lado tengo un mascherín y acá tengo un helado de mote con huesillo que es parte de lo que estamos haciendo y dos o tres tipos de salsas y más encima un kenel de otra cosa esta composición tiene que ver un poco con la gastronomía moderna efectivamente si bien va a haber una preferencia de postres tradicionales originales donde la técnica está los que revisamos un poquito antes el musel lo que se yo también van a haber otros postres que sean estas composiciones o estas creaciones algunas veces aceptadas otras veces un fiasco hay de las dos cosas gente que a veces hace combinaciones que son malos como vamos de tiempo estamos justitos ya vamos a poner el acelerador un poquito la salsa la salsa de pastelería son bien diversas y si bien esta clasificación es una clasificación permite de cierta forma orientar los métodos de confección y clasificar la salsa de una manera bien armoniosa porque en esta clasificación están todas las salsas que se usan en pastelería pudiendo haber por ahí una salsa que es muy particular la salsa del crepe se hace de esta forma y se usa para el crepe no se usa para otra cosa más eventualmente yo la podría usar también en unos en unos blinis por ejemplo y usar el mismo método que se hace en la de los crepes pero en unos blinis bueno salsa de chocolate que tradicionalmente y aquí hay una cosa importante se come una almiba chocolate yo puse entre paréntesis cacao porque efectivamente cuando yo hablo de chocolate hablo de chocolate en barra pero también puede ser cacao cacao y materia grasa y crema o leche leche y materia grasa recordemos que nosotros podemos reconstituir la crema esta fórmula este 1-1-2-2 se me puso a ladrar el perro disculpe el perro de al lado bueno 1-1-2-2 una parte de agua una parte de azúcar con lo cual hago la almiba dos partes de chocolate y dos partes de crema ¿se entiende esta fórmula? ¿cómo se hace? se hace el almiba al almiba se le llega el chocolate se disuelve y se pone la crema al final formando esta mezcla líquida o semilíquida que luego al enfriarse queda con la textura hay un montón de fórmulas de salsa de chocolate con cacao con mantequilla con glucosa etcétera usando esta fórmula que está descrita abajo funciona bastante bien salsa de chocolate salsa de caramelo pensando por ejemplo en el flan nosotros lo podemos elaborar con azúcar o glucosa o azúcar sola una parte de glucosa y podemos hacer un almíbar podemos hacerlo caramelizando el azúcar en seco sin agua o con agua depende mucho de la fórmula aquí no tenemos una fórmula si no tenemos porque si es con agua es cierta cantidad que yo voy a agregar aquí yo tengo mucho tamaño de fuego la cantidad de azúcar si le agrego glucosa etcétera bueno apago con agua agua caliente caramelo y reduzco o concentro hasta que se forme una salsa en el caso de la de la salsa de toffee yo en vez de apagar con agua apago con crema generalmente la salsa de toffee lleva glucosa en la base de esta azúcar hay gente también que le pone a la salsa de toffee mantequilla bueno acuérdense que la crema ya lleva un porcentaje de materiales importante después tenemos la salsa de frutas que hay diversa y que acá tenemos dos variaciones una es la salsa de fruta en sí misma que es azúcar agua y fruta es muy sencillo y la fruta que aquí yo puse frutas rojas frambuesa mora arándano frutilla llevan distinto porcentaje de agua y además si la fruta es congelada distinto porcentaje de agua de acuerdo al porcentaje de agua que tenga la fruta o al porcentaje que libere de agua la fruta y azúcar una cosa relevante que si nosotros pasamos del 40% de azúcar de acuerdo al peso de la fruta se transforma inmediatamente en una mermelada por lo tanto sí o sí debe llevar menos del 40% y esto es una cocción vale si yo pongo otro ingrediente azúcar agua fruta le doy una cocción o sea le pego una hervida lo muelo lo filtro o lo muelo simplemente y ya tengo una salsa en el caso del culis el culis es una maceración vale es decir yo dejo por ejemplo frutillas le puedo agregar agua le puedo agregar licor también un destilado lo pongo azúcar y lo dejo macerar una hora dos horas de un día para otro etcétera lo puedo moler o no y esto se le denomina culis que puede llevar algún momento de cocción o no y la fórmula en general para hacer la salsa es 0,3 de azúcar 0,2 de agua y una parte de la fruta digo en general no funciona igual para todas las frutas pero en general esa frutilla funciona bien con esta formulación a menos que la fruta tenga un porcentaje particular de agua etcétera no sirve para toda la fruta yo le puse frutas rojas si nosotros queremos hacer una salsa de pera por ejemplo la pera es mucho más carnosa tiene ciertas características y ahí sí o sí necesitaríamos una especie de mixer que nos ayude a pulverizar la pulpa de una pera o de manzana que es muy diferente si la filtramos no me quedaría con el sabor que yo deseo si tengo un pacoyet efectivamente me va a servir si las apas del termomix me ayudan a molerla también me va a servir etcétera pero con el con el bracito chico el mixer no nos va a quedar una salsa ni en una juguera ni en manera convencional después tenemos la salsa de vainilla que yo no he normalizado porque es la misma crema inglesa y que se elabora con yema azúcar leche me quedó ahí un almidón pegado leche o crema leche y crema cuando se utiliza como salsa para glaciario y bien están de moda estas mamaderas donde se agrega muchas veces se agrega la misma cantidad de leche que de crema y ayuda a que quede mucho más estable más firme importante en la crema inglesa esto de la cuchara anapada el punto rosa todo eso que conocemos que tiene que ver con que no lleva ningún almidón por lo tanto si nos pasamos en la cocción se separan o se coagulan las proteínas de la yema que es lo que le da la consistencia después tenemos la salsa de infusión a veces asociado a una reducción o concentración de sabores que es lo que permite esta reducción y que generalmente es en agua pero yo puedo hacer en leche ya puedo tener una base más más viscosa para fijar recordemos que muchos de los perfumes o los aromas se fijan en las materias grasas que es relevante cuando tenemos agua sola posiblemente tengamos una infusión que no tenga tanto perfume o que ese perfume o esa esencia que nosotros queremos sacarle por ejemplo a una hoja de cedrón se pierda más rápido si mi base es agua que leche porque la leche sí tiene materia grasa y yo voy a poder fijar estos aromas en la materia grasa que está presentando después esta agua o esta leche especias hojas frutos etcétera lo que nosotros queramos determinar azúcar y el 95% de las veces va a espesar espesado con puede ser mezcla de gelificante algún almidón etcétera va a espesar o sea que la viscosidad entre cubillas no se la da la concentración de azúcar que no sería una almiba sino se la da este espesado pensando simplemente le agregamos maicena y me va a quedar una infusión de cedrón de menta de canela que se yo espesada y finalmente creo que esta es la última el saballón ya el saballón que si bien también es conocido como un postre ya el saballón italiano es una salsa para efectos gastronómicos y y una salsa que consiste en batir yemas y azúcar llevar con azúcar y que se le agrega tradicionalmente un vino dulce un oporto un marsala que se bate esto y se utiliza para acompañar tradicionalmente frutas también se puede gratinar y también se le puede adicionar crema cuando se le adiciona crema muchas veces también se puede congelar ya actualmente el saballón nosotros podemos hacer un saballón de chartreuse un saballón de dulce un saballón de otros licores lo cual permite mayor desatilidad también podemos hacer un saballón de algún licor de zambuesa o un olitrato o lo que nosotros queramos pero tradicionalmente es un vino dulce ya y es un batido y se utiliza o se hace a la minuta que es otra cosa relevante se usa en cocina y en pastelería tradicionalmente en pastelería y muchas veces va al graninado además ya estamos llegando al término casi y aquí las preguntas un poco que si bien de los postres no hice preguntas acá cómo se realizaría una salsa de whisky para que todo se nos ocurra cómo hacerlo ya por qué espesa la crema inglesa un poco para que hablemos de cómo actúan las proteínas de la yema del huevo y cuál es su función y por qué la importancia de la temperatura y otra pregunta es por qué a muchas salsas se le agrega glucosa que es relevante la función de la glucosa porque cumple funciones muy distintas en una masa en una crema que en este caso en una salsa que tiene que ver con sus propiedades para ir terminando quiero compartir con ustedes esta esta máxima diría yo feliz de compartirla que dice que la pastelería es un arte y más abajo un poco asociar esta idea dice gracias a conceptos que hoy asociamos a nuestra actividad podemos con toda propiedad considerar que el oficio artesano del pastelero en dominio de la técnica en el sentido del gusto y la estética en las presentaciones de los pasteles hacen del profesional pastelero un artista quien realiza sus creaciones las cuales son deseadas apreciadas y como estilo no sé si están muy familiarizados esto a mí me hace positivo no desde ahora sino desde siempre que la actividad en la cual nosotros nos desenvolvemos es un arte es un arte es una profesión y sabemos que en otras culturas la gastronomía en general es considerada o esta forma parte del patrimonio alimentario de los pueblos acá en Chile desde hace cuatro años o cinco años que se creó el área de gastronomía cuando podía era el Consejo Nacional de Cultura y las Artes y el Ministerio de Cultura Arte y Patrimonio así se llama y hoy día tiene o desde esa época tiene la patita de gastronomía la edición de gastronomía hoy día existe el área de gastronomía pero está bajo el techo de patrimonio o de la subsecretaría de patrimonio ¿por qué les menciono esto? porque es tan importante el que nosotros aparte de enseñar la cosa técnica y práctica abramos un poco la cabeza nosotros todos y somos todos responsables abramos un poco la cabeza y nos sintamos que somos importantes en el desarrollo cultural social de nuestro entorno el sentirnos artistas el sentirnos que nosotros aparte de hacer cosas comestibles son creaciones nos hace percibir y sentir distinto lo que hacemos y un poco esto ni siquiera como reflexión sino como algo que compartir quizá un punto de vista que va a hacer que nuestra actividad que es la actividad que nosotros desarrollemos primero sea mejor considerada por nosotros mismos más valorada más valorizada por nosotros mismos por nuestro entorno por nuestro estudiante principalmente porque también nosotros ponemos a prueba de manera permanente día a día nuestros talentos talentos que todos desarrollamos en niveles distintos a través de lo que hacemos y una cosa fundamental es que hacemos felices a las personas y eso lo notamos cuando prueban cuando prefieren cuando desean nuestras cositas ricas que hacemos día a día ya con esto terminamos yo les doy las gracias estamos justo en la hora porque yo quisiera escuchar como dice acá en esta última diapo sus impresiones sus comentarios algunas reflexiones también saber si todos estos contenidos quizá lo hicimos un poquito con la presión pero yo quería entregar todo esto harto y como es que se pudiera así que nada lo escucho perdón Jorge pedirles que todos abran sus cámaras porque aprovechar de tomar la foto así que yo estoy escuchando pero me salgo para que puedan tomar la foto todos abran sus cámaras por favor y me dan un segundo y les voy a pedir otra saludando saludando sí ya otra saludando muy bien y vamos a tomar otra más para que aparezcan todos ya saludando eso ya muchas gracias Jorge si me permite primero que todo agradecer tu exposición yo no había tenido el placer cierto de escucharte te ubicaba solamente vista se agradece lo claro lo técnico lo pedagógico creo que nos vamos con hartas herramientas más y también con el desafío de seguir estudiando porque claro hay muchas cosas que a lo mejor uno maneja pero no en profundidad así que reiterar mi agradecimiento por tu exposición y por supuesto también agradecer a la fundación así que principalmente eso gracias está bien muy amable gracias a ti igual Jorge todos quisiera agradecer por los contenidos la verdad es que se agradecen también porque a veces uno la memoria es frágil así que es bueno recordar todo esto para mí fue bastante bueno la verdad y agradecerte la verdad y respecto a la reflexión final igual también me quedo con eso y también con lo que se ha abierto de los últimos estudios de que la cocina y la gastronomía permitieron la evolución del hombre a través de la historia entonces eso es algo súper importante de considerar de cómo nosotros nos comportamos y cambiamos en torno a la alimentación así que muchas gracias a usted muchas gracias siempre es un gusto escucharlo y siempre es tan significativo todo lo que nos comenta entonces es bueno como recordar todo lo que nos reiteras pero además nos invita siempre a ir cada vez más a estudiar como comentaba recién el colega y profundizar en los temas y siempre estar ahí presentes para que nuestros estudiantes vayan con conocimientos concretos ¿no es cierto? y no con el supuesto en su vida y eso le va a garantizar a los chiquillos de alguna u otra forma un buen pasar en este rubro que es tan competitivo y que se va actualizando constantemente y comparto primeramente lo que usted menciona al final que en realidad hay muchos artistas entregando estos saberes y y ese es el sentido darle ese valor agregado creo que que el industrio necesita y y como le reitero las gracias súper importante súper importante siempre estar recordando y y en ese contexto me siento un satisfecho con todo lo que viví estos días no sabe lo importante y lo significativo que es por lo menos para mí muchas gracias yo quiero agradecer me hiciste viajar al tiempo de la vieja escuela de allá en el parque O'Higgins con nuestros grandes profesores que tuvimos allá te te agradezco compartir tu conocimiento y fue grato recordar como nos enseñaban a nosotros gracias aquí muchas gracias también te quiero dar las gracias Jorge fue un placer poder escucharte llevarnos también como dice la otra colega años atrás a la vieja escuela del pueblito pero lo más maravilloso para mí fueron las recomendaciones didácticas eso para mí fue muy muy agradable es una educación moderna llevada a tiempos actuales y eso se agradece así que para mí ha sido un deleite haberte escuchado así que muchas gracias bueno muchas gracias a todos por su por sus palabras por su agradecimiento por su participación por su energía también lo que pretendíamos lograr a través de estas actividades era mandarles un mensaje de ánimo de aliento y de esperanza en estos difíciles momentos que nos está tocando vivir así que si en algún momento en estas sesiones hemos logrado sacarlos de esa inmediatez y llevarlos a un futuro mejor pensando en nuestros alumnos yo creo que nos sentimos más que pagados y satisfechos ¿cierto Jorge? así es así es feliz feliz yo para una pequeña cosa yo creo que para redondear un poco todo lo que ha pasado aquí en estos días primero bueno yo también quiero dar la gracia a la fundación Ibarraza al grupo educar a Pilar a Angélica que han estado detrás de esto y para que lo sepan todo esto nace de ellos no nace de nosotros nace de la fundación del interés de la preocupación que tiene la fundación en aportar y de qué manera y Jorge oye ¿qué se te ocurre? ¿qué podemos hacer? y yo le digo a Angélica Angélica levántate un cuestionero no, no, no nos vamos a demorar mucho veamos veamos qué importante y sale quizás aquí también se necesita más feedback de parte de ustedes que siempre es bienvenido siempre agradecido siempre está en la puerta abierta el interés hoy día de la fundación Ibarraza y del grupo educar y de las personas también que ustedes están viendo es genuino cosa que es valiosísimo y nosotros yo Jorge que pega y nosotros la federación vamos a hacer todo lo posible para aportar en la medida que podamos porque a veces uno no está en la sintonía fina pero por lo menos la disposición el ánimo el espíritu siempre va a estar en ese sentido así que siéntanse yo me siento muy agradecido en la oportunidad pero también muy agradecido de estar ahí la energía y la gana el tiempo también que ustedes disponen es importantísimo y que siempre para nosotros nosotros es una preocupación escucha tendremos interesados se motivará le dará ganas y aquí hemos tenido bastante sintonía así que feliz yo me voy feliz de este periodo de este proceso sobre todo en las condiciones actuales que hace mucho más difícil esto y espero que en enero ojalá ya nos estemos viendo con otra con otra actividad dinámica así que también a veces sacrificar un poquito de tiempo dejar a la familia un par de días lo que fuera pero vamos buscaremos la forma así que feliz yo quiero dar unas palabras decir unas palabras igual agradecido también agradecida y ver también a todos los colegas de gastronomía que en este tiempo igual uno está como un poquito estresado que los estudiantes que actividades que llamar y todo entonces este seminario es como que nos saca un poquito de ese contexto y nos sirve en el sentido de más conocimiento y también verlo ver colega y se siente y se agradece mucho porque sinceramente lo que está pasando es complejo y uno mismo en casa a veces se estresa entonces muy agradecida de nuevo la fundación a todos y a ti Jorge también y muchos saludos a mis colegas que están en la misma situación de uno con los estudiantes que a veces no saben cómo llevar los conocimientos y que los estudiantes piensan que gastronomía solamente igual para ellos es práctico práctico pero también esto que nos enseñaste Jorge nos va a servir mucho cuando entremos al aula y no súper yo me voy en el sentido de que la ruleta sí lo voy a hacer porque estuve viendo pero igual me falta no sé dónde está el botón pero por ahí tengo que buscarlo pero se agradece mucho gracias chiquillo y también gusto también verlo a todos y conocer igual algunos colegas de ahí ojalá que nos demos nuestro correo y todo o hacer un chat porque a veces uno también necesita tener más conocimiento tenemos obviamente mucho que enseñar a los estudiantes obviamente que ahora igual se ha cambiado mucho el decreto 67 hay muchas cosas que a veces se nos van de las manos en algunas cosas entonces a ver si nos podemos apoyar como equipo y como docente de gastronomía que siempre queremos enseñarles lo mejor a los estudiantes entonces se agradece me voy contenta que bueno bueno muchos cariños a todos que tengan un excelente fin de semana largo así que todos quienes estamos en nuestras casas poder avanzar con las cosas domésticas también porque hemos tenido semana bien intensa así que reciban un abrazo grande todos todos quienes nos acompañan muchísimas gracias a la FEGACH muchísimas gracias Jorge y un abrazo que cuídense que estén todos bien y ya nos veremos en persona y antes antes de que corten un último aviso que les va a llegar por correo el material el video y también una encuesta y es súper importante que nos respondan esa encuesta porque así podemos tener feedback y podemos ver cómo seguir trabajando ¿ya? y también si me autorizan puedo compartir en el fondo los contactos de ustedes para que como dice Marlene se pudieran poner en contacto y sería genial que pudieran tener ahí una conversación entre ustedes y poder colaborarse mutuamente ¿les parece? ningún problema perfecto súper que estén muy bien que tengan un excelente muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias chao gracias chao que estén bien un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.